Hola, Jaime. ¿Qué tal en la luna? Regulín, regulán. Vaya, cuánto lo siento. ¿Te acuerdas que te dije que si te ibas, iba a haber sorpresitas? Pues aquí está la sorpresa. Estás despedido. Y ahora te voy a presentar a tu sustituto. ¡Adelante! Este museo es espectacular. Están súper bien los... Los... Los cuadros. Los cuadros, me encantan. Los cuadros. Los cuadro... Los cuadros. Los cuadros. ¡Gracias!